Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Gaby, mejor conocida como Ana Gaby Le por estos rumbos y el día de hoy les doy la bienvenida a este podcast, Ana Gaby no Le, o más bien, no solo Le. La verdad es que estoy en medio de una noche de insomnio, olvidé tomar mi medicamento psiquiátrico, entonces me hizo un poquito tarde y en lo que espero a que estos medicamentos hagan efecto, he decidido platicar un poco con ustedes. Entonces, la verdad es que los podcasts me llegan a dar un poco de conflicto, como que la parte de que hoy en día todo el mundo tiene podcast y la parte de escuchar pero no ver, también me hace un poco de ruido, sobre todo con algunos podcasts en específico, porque sé que hay otros que sí te brindan imagen, pero pues en este caso estoy subiendo un podcast sin imagen, no sé qué vaya a poner, pero bueno, la verdad es que el día de hoy quiero platicar con ustedes, porque han pasado muchísimas cosas en mi vida y creo que está padre, creo que está padre conocernos por aquí, creo que pronto no todo mundo se va a echar un podcast, entonces a lo mejor se vuelve algo un poquito más íntimo y pues vamos a comenzar presentándome quién soy y que ustedes me conozcan un poquito mejor. Tengo 25 años, recién cumplidos, ya casi licenciada en pedagogía, muy orgullosamente, estoy actualmente ya cursando una maestría, me gusta considerarme a mí misma como un ser poético, no como un poeta formalmente, pero sí como un ser que carga mucha poesía en sus andares, me gusta mucho considerarme como una persona caótica, a pesar de las connotaciones que esa palabra pueda llegar a tener, sí me considero un ser extremadamente caótico, creo que he sido caótico desde que estoy muy, muy, muy bebé y creo que también estoy aprendiendo a darle un nuevo sentido a esa palabra, aprender a enamorarme del caos que significó. ¿Qué más puedo comentarles? Me gusta leer, me encanta escribir, creo que escribo la frase cliché que te va a decir todo escritor, escribo, sé que aprendí a hacerlo, pero no es mentira, tengo algunos cuentillos por ahí que hacía cuando era muy pequeña y pues por la parte de lectura llevo en un bloqueo lector prácticamente desde enero, la verdad es que enero, febrero, fue a arrastrar lecturas pasadas, intentar mantener el ritmo con mi club de lectura, porque si no lo saben también manejo un club de lectura y vaya, la verdad es que perdí bastante la costumbre de la lectura y es por eso que decidí armar este podcast, porque a pesar de que sí, mi contenido está centrado en libros y mi contenido va sobre historias, sobre autores, autoras, páginas, etc., creo que también es muy importante recordar que en este rubro de la creación de contenido, independientemente del tipo de creación de contenido, en el rubro de creación de contenido de libros se vuelve un asunto bastante turbulento, bastante exigente, porque para poder crear contenido toca leer, entonces uno puede tener ideas maravillosas y ahora toca explorar qué libros encajan con esas ideas y si no existen esos libros, buscarlos. Entonces la verdad es que sí, crear contenido de libros no es una cosa fácil y pues obviamente leer tampoco es la cosa más fácil del mundo, de pronto uno no cuenta con mucho tiempo, hay personas que a lo mejor pueden vivir de esto, pero pues muchas otras lo hacemos porque es un hobby, porque es algo que nos gusta, algo que nos entretiene, y pues creo que en este caso quiero hablar un poco más de mí, quiero poder contarles quién es Ana Gaby, aparte de esta personita que le gusta leer y que le gusta compartir, así es que bueno, vamos a comenzar. Creo que este episodio me gustaría mucho arrancarlo diciéndoles que el próximo mes, creo, o en dos meses, no estoy muy segura, se cumple un año de que terminé una relación muy, muy tóxica de cuatro años, una relación donde yo ya no veía otra posibilidad, esa relación era mi todo, mi máximo, mi límite, y yo me veía viviendo con esta persona, yo me veía casándome con esta persona, y que todo se fuera pues por un tubo, fue algo que me detonó una depresión bastante pesada, bastante crónica, de la que siento yo todavía no salgo, pero pues se hace el esfuerzo, se hace el intento. Bueno, un poco de contexto, pues a esta personita yo la conocí en teatro, éramos compañeros y pues nada, yo caí, caí rendida, me enamoré de una persona en la que yo veía muchísimo potencial, y me dejé llevar por el mínimo esfuerzo que yo romantizaba, porque en mi relación, una relación que tuve anterior a esta persona, y todas las relaciones anteriores de chocolate que existieron antes de, realmente fueron relaciones que nunca me respetaron, que pues yo permitía muchas cosas, y también creo que es válido decir que fui víctima de muchas cosas en esas relaciones anteriores, así que cuando esta persona llegó y me demostró que las relaciones pueden ser un poquito más respetuosas, y digo poquito, porque hubo muchas faltas de respeto a lo largo de toda esta relación, de parte de ambos, pues yo caí rendida, gente, caí rendida, y sobre todo caí cegada, o sea, fue mi primer gran amor, para mí no había nadie más, para mí, él se convirtió en mi familia, se convirtió en mi soporte, y pues evidentemente terminó convirtiéndose en una relación súper tóxica, donde esta persona no hacía lo que quería, no podía hacerlo, también estaba como en un proceso de salud mental bien complicado, y pues mi familia por otro lado nos exigía muchas cosas, bueno, la relación terminó, intentamos darlo todo para que funcionara de verdad, pero al final no funcionó, y fue cuando me di un trancazo del tamaño del mundo, al tocar pared, tocar fondo, y darme cuenta que esta persona solo era una persona, el aprender lo que es el desapego, y el aprender a, ufas, puede ser suficiente, ahora yo sigo en este proceso de ser suficiente, sigo en este proceso de amor propio, la verdad es que después de esta relación, me metí a otras relaciones, gente, que no les voy a contar aquí todo el chisme, no se los voy a desmenuzar, porque oigan, los chismes que se van a armar, si mi familia escucha esto, pero básicamente no tomé las mejores decisiones, no tuve la suficiente responsabilidad afectiva para con otras personas y para conmigo, y pues obviamente todo terminó muy mal, gente, todo terminó bastante mal, y es aquí donde me detengo, y me doy cuenta que la vida cambia, que en un parpadeo las personas que dabas por hecho iban a formar parte, se van, desaparecen, toman otros caminos, simplemente no se quedan, y que esto está bien, que es muy importante hacer las paces con la idea de las pérdidas, la verdad es que en este tiempo me ha tocado despedirme de tanta gente, de tanta gente, me ha tomado un montón de decepciones, me ha tomado mucho dolor, muchas lágrimas, mucho enojo, pero creo que estoy en un punto ahora donde ya no le tengo tanto miedo a decir adiós, y tampoco tengo tanto miedo a decir hola, porque creo que también estaba como súper cerrada con esta idea de que nadie más entra en mi vida, o sea, los que eran eran, y los que ya se fueron, ya se fueron, y punto, y creo que es muy importante tomar en cuenta eso, que la vida es un constante ajetreo, un constante cambio de situaciones, que genuinamente no somos dueños de nada, no somos dueños de las personas, ni de los sentimientos, ni de las cosas materiales, y bueno, este pequeño contexto es para que ustedes entendieran que yo entré en este proceso de salud mental muy complejo, ahora vamos a indagar un poquito más, yo estoy diagnosticada con telepeta, trastorno límite de personalidad, ¿eso qué significa? Significa que puedo llegar a ser una persona muy impulsiva, muy explosiva, que puedo llegar a relacionarme desde la inestabilidad, y formar vínculos muy, muy desordenados, tengo tendencia a ciertas conductas que no son las más sanas para mí, y cuando estoy en momentos de crisis, genuinamente poder aterrizar y poder darme cuenta de que todo está bien y de que no hay peligro alguno, es algo extremadamente duro para mí, entonces cuando yo estuve con esta persona, no tuve diagnóstico, no tuve medicamento, imagínense todo lo que se chutó esa persona, todo lo que me chuté yo, también perdiendo toda red de apoyo y cayendo completamente en sus manos y permitiendo que él fuera mi única fuente de apoyo, la verdad es que sí. Ahora, es muy complejo cuando yo me pongo a hablar de mi trastorno, cuando tuve un diagnóstico, no tienen idea del alivio que yo sentí, gente, se los juro que cuando a mí me dijeron tienes algo, y probablemente es esto, yo respiré, yo respiré porque siempre, desde que yo iba creciendo, sobre todo en la adolescencia, yo decía, algo está mal conmigo, hoy lo repienso y puedo decir que algo simplemente estaba diferente conmigo. Y cuando me dicen esto, cuando me dicen, sí, tienes que hacerte responsable de las cosas que has hecho, pero debes tomar en cuenta que hay un trastorno en ti y un trastorno que te va a acompañar toda la vida y que no se va a curar pero se puede controlar, en el momento en el que a mí me dicen eso, yo digo gracias porque yo sabía, yo sabía que había algo raro en mí, algo diferente, y entonces en el momento en el que me pongo a investigar sobre qué es esto, qué es el TLP, cómo se vive con esto, sentí paz, dentro de tanta tormenta sentí paz, saber que muchas otras personas experimentaban el TLP de una forma muy similar a la mía, saber que muchas otras personas también luchaban con la idea de por qué, por qué yo, por qué a mí, por qué esto, yo generalmente estuve muy, muy, muy enojada con la idea de tener que medicarme, con la idea de que si yo dejaba de tomar mis pastillas me venía para abajo y tenía crisis peligrosas, crisis que atentaban contra mi vida, el darme cuenta del impacto que yo tenía en las otras personas y la impotencia que ellos sentían porque al final del día en mí estaba tomar mi medicamento, en mí estaba tomar terapia y en mí estaba seguir en este círculo vicioso en el que me había permanecido por mucho tiempo, entonces la verdad es que estuve bien peleada con ese asunto, bien enojada, yo decía por qué tengo que depender de unas méndigas pastillas, por qué, por qué yo, por qué tengo esto, por qué no puedo ser normal y pues eso es una pregunta con la que yo he crecido toda mi vida, siempre me preguntaba por qué no puedo ser normal y creo que creo que al final del día hay ciertos parámetros pero no creo que nadie sea normal, creo que todos tenemos nuestras cosas, nuestros asuntos, nuestros traumas, perdón, y vaya, siento que estoy hablando como de todo un poco pero es que quiero, quiero que me conozcan antes de ahondar algún tema en específico, me gustaría mucho que me conocieran y pues eso, hoy estoy más en paz con mi trastorno, estoy más acomodada con mi medicamento, estoy súper comprometida con mi terapia, finalmente encontré una terapeuta que es el cielo, o sea, de verdad, yo pasé por muchísimos terapeutas y cuando llegué con ella, Dios mío, o sea, una de las mejores terapeutas que yo he conocido en toda mi vida y que me ha sabido llevar y me ha sabido enfrentarme a mí, ahora en este punto de mi vida estoy soltera, quiero decir que estoy soltera pero no disponible, estoy buscando generar vínculos afectivos sanos, generar y crear amistades sanas, estoy buscando deconstruirme y volver a recuperar esa confianza que yo tenía en mí cuando era más joven y entonces sí, créérmela, créérmela que puedo armarla y créerme que sí, a lo mejor me toca trabajar con cosas que otras personas no, pero seguramente a esas personas les toca lidiar con otras cosas con las que yo no lidio. Bueno, me he quedado un poco en blanco, me he quedado pensando mucho después de toda esta pequeña introducción, creo que algo que me está salvando últimamente en esta nueva soledad porque es la primera vez que me aventuro a una soledad más desde el amor y desde el amor propio, el arte y la creación es lo que me está sosteniendo y entonces me impresiona cómo el ser humano descubrió que el arte era algo y cómo el ser humano descubrió que a través de su voz, de sus manos, de sus palabras podían manejar lo que sentían y más allá de eso podían transmitirlo y entonces podían apoyar a otras personas. Creo que mi objetivo con este podcast no sé si los quiero hacer breves o cortitos, la verdad es que yo creo que voy a ir viendo cómo me siento y creo genuinamente que hablar es algo que me fascina y estoy convencida de que estas pláticas con ustedes a mí me van a ayudar mucho a conocerme. Les prometo que para el próximo podcast o bueno, para el próximo episodio vamos a tener un tema, este lo vamos a llamar Capítulo 0 ¿Quién es Ana Gaby? y obviamente, oigan, hay muchas cosas que no les conté, o sea, datos curiosos de mí, no puedo ver películas nuevas, o sea, películas que no haya visto porque me enfrasco, me enfrasco demasiado y entonces, si hay una escena por más mínima que sea triste, yo me deprimo por semanas. Me gusta mucho cantar, aunque tengo una relación amor-odio con mi voz, a veces estoy enamorada de mi voz y digo, no manches, voy a llegar muy lejos y otras veces digo, Dios mío, ¿por qué no tengo otra voz? Me gusta tocar la guitarra, es algo que lo dejé por mucho tiempo, pero estoy retomando, quiero aprender a tocar piano, están en marcha varios proyectos y pues eso es algo que me hace muy feliz, poder regresar al arte, poder regresar a mí, poder volver a sentir que hay en este corazón y dejar de castigarlo por todas las cosas que han sucedido. Pues nada, espero verlos en este canal, ya no sé qué más decir, gente, pero voy a ir pensando en el próximo capítulo, gracias por haberme acompañado en estos minutitos tan breves de insomnio para mí y pues no sé qué estén haciendo ustedes, pero deseo que sea un día ameno, que sea un día amable, que sea un día amable para todas las personitas que están escuchando esto y pues nada, mañana quiero grabar un vlog, los quiero traer conmigo, a que me acompañen a hacer varias actividades y creo que va a estar lindo, va a estar divertido y pues bueno, nos vamos a estar viendo muy pronto, les prometo que voy a trabajar en esto y a lo mejor ni siquiera subo este podcast, o sea, si sí lo subo es porque se viene algo más estructurado y si no lo subo pues no pasa nada, me divertí mucho. Les mando un saludo, les mando un abrazo, déjenme por acá abajo en comentarios qué temas les gustaría tocar y pues nos vemos muy pronto, gracias.